El tema, al más libre. ¡Bola, bola, bola! ¿Por qué? ¿Me han dicho que los pongas? ¡Bola, rápido! Joder, ¿pero qué problema hay? Entonces, joder, sé que los pongas. ¿Entonces sale la constitución de la ciudad? Yo, más o menos, coño. No te preocupes por mí. Yo me meto aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Joder! Es fibra de carbono de mentira. Que me estoy, que me estoy, que me estoy empapando. Que me estoy empapando. ¡Qué gilipollas! No, porque se va a enamorar. Mira, me cago en mi puta santa madre, de verdad. ¡Déjalo! Vale, vale, déjalo. Lo dejo, lo dejo. Mierda, tengo que actualizarlo. ¿Sabéis cómo se dice divorcio en ruso? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Chao, chochín! ¡Pero eso es en chino! ¡Eso es en chino! ¡Pues en tu boca, mi pepino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Bonito coche, señor Yuri. ¡Adiós! Es pasiva. Tío, Jorjito, ¿qué significa es pasiva? Y que cuando después vaya a tener unas relaciones, pues él se deja ser, ¿entiendes? Es pa' dejártelo claro, ¿sabes? Por si te enamoras. Que sepas que él se deja. Se deja dar por culo, tío. Que él es pasivo. ¿No te gusta BTS? Eh, no, pero me gusta el rock japonés y el city pop. Son géneros muy buenos. ¿El cuál? ¿El city pop? Ajá, city pop. Es como música ochentera, pero de Japón. Eso es lo que le hicieron a Hiroshima, ¿no? City pop. No, pero bueno, Joey. ¡Hola! ¡Madre mía, Joey! ¡Wow! Bueno, es un chiste, joder. Por ejemplo, Uy, ese. ¡Madre mía! Ven aquí rápido, ven aquí rápido. ¿Cómo? Ven y sana mi dolor. Ay, Dios. Eh, ¿cómo? Eh... ¿Queréis ver el futuro de la humanidad? Ahí está. ¿Cómo? Ah, le hago yo la broma. ¿Comes rabos? Pero rey. Bueno, nada podéis salir hablando. La verdad. Porque rey. Pero esa no era la broma, ¿no? Y tú combinas de la quilting. ¿De la qué? Salvatore, cuando estoy listo, va a ser esposa. ¿La qué? ¿Perdón? La quilting. La quilting. Con la puta cara. Oye, mira, tengo un cliente que me está esperando. Vale. Salvatore, ya. Antes de que se me vaya. Es la que me ha dado bastante el sol contigo. Hasta luego. Vale, vale, vale. 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 Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Y otro? ¿Se va a meter otra vez? ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio, tío? ¿Es verdad? ¿Qué hay de no...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Me ves mal? Sí, muy mal Vale, un segundo El buen Diglett, tú Diglettí, Diglettí, Diglettí Marte, aunque yo sé que nos conviene Las noches son frías Aunque me encuentre entre la gente Papi, no hay carrete que te saque de mi mente Aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me estoy solo Me siento en un desierto En una pesadilla Pero estando despierto Y si yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizás no era el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!